Dale que se quede un poco más cumbia, che! Viene de Santa Tomé! Este es el Grupo Marta! Goza, 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 goza! Empágame de amor Vení apágame de amor No quiero llogarme en ti Que tus muslos me haga plagar Con una hasta que mi piel Hoy le avaneces Y no sepamos nunca más ¿Por qué está el cielo o el suelo? Dame amor, diez veces Ay, dame amor Hazme el amor Dame amor, cien veces Dame amor alta Que yo me voy a... Quiero derretirme en ti Me ventarás a tu corazón Hoy quiero llogarme en ti Y sembrarme en ti Y sembrarme para siempre Hazme el amor Hazme el amor Dame amor, cien veces Dame amor alta Que yo me muera No me voy a... No me voy a... No me voy a... No me voy a... Cien veces me enamoraste y yo me muero